Todo lo que haces tiene consecuencia positiva o negativa y aunque no recibas ningún cambio en tu organismo no quiere decir que no te esté afectando. Recuerda que hay efectos a corto, mediano y largo plazo, así que si tienes los siguientes hábitos debes modificarlos y con ello evitar daños en tu cuerpo y principalmente en tu cerebro. Te privas de dormir. Cuando te dicen que tienes que dormir 8 horas diarias es porque esa cantidad es necesaria para los procesos metabólicos. Si no duermes bien puedes tener pérdida de memoria sin mencionar la afectación al lóbulo que se encarga de las habilidades del lenguaje. No desayunas. Si no tienes tiempo, dátelo. Si no te da hambre, coma tus horas. ¿Sabías que la deficiencia de nutrientes debilita el sistema inmunológico? Eso propicia desnutrición en primer lugar e impide el correcto desarrollo neurológico. Ahora, un desayuno no es un café con pan ni tampoco cereal. De vez en cuando no está mal, pero a diario es un problema. Eres solitario. Creo que es bueno pasar tiempo con uno mismo, pero existe un límite que no debemos rebasar. Aunque no lo creas, ser de más solitario altera la forma en que piensas y cómo actúas. A la vez propicia degeneración del tejido neural, por lo que es más probable de sufrir demencia o que te vuelvas loco en pocas palabras. Toda la estructura del cerebro cambia radicalmente, así que no siempre tienes que estar solo. Te enojas por todo. Si tienes un carácter especial, lo único que estás logrando es endurecer las arterias del cerebro. Y si éstas se fortalecen, tu capacidad mental disminuye con el tiempo. Uses auriculares. Nos fascina atraer los puestos, pero a todo volumen pueden causar daños irreparables en tu audición en solo 30 minutos. Inclusive, usarlos a diario fomenta serios problemas cerebrales, como el Alzheimer. Con lo anterior, tu cerebro se esfuerza el doble por entender su alrededor. Nunca los uses más de dos horas seguidas y como máximo al 60% de volumen. ¿Duermes completamente tapado? Es muy habitual y cómodo. Muchas personas duermen así, pero es muy peligroso por la alta concentración de dióxido de carbono, lo cual disminuye la cantidad de oxígeno. Poco a poco causas a tu cerebro un daño irreparable. El seguir teniendo estos peligrosos hábitos pueden generar en tu cerebro mayor daño que incluso algunas drogas. Siempre recuerda que tu cuerpo es tuyo, así que cuídalo. Puedes evitar muchas enfermedades y sobre todo extender tu calidad de vida. Comparte esta información para que más personas estén conscientes de lo perjudicial de algunos hábitos los cuales podemos corregir con cierta facilidad. No te olvides de seguirnos en nuestra página de Facebook.